Ella se va pa' la disco Dice que hoy está de calle Y anda al gary con ese cuerpito Me enamora ese culito La baby no le baja Cuando se atreve Está nueva el cajama Qué rico huele Dime, ponte que no vamos a perder ¿Qué contigo quiero hacer? Ella que ve la disco Esa que se terminó pegando dentro del cuarto Ella que andó de camino a loteros dentro del auto No quise esperar tanto Soy el nudo en el phantom Pa' probar ese culo de fila Pero me adelanto Me dejo que la to'